cómo están amigos paz y bien y bienvenidos a un vídeo más hoy quiero hacer una una reflexión en torno a una temática muy desarrollada con el tema de la música católica y si tal vez más o menos pueden ubicar un poco el contexto de la música estamos escuchando ahorita una de las canciones más bonitas de pablo martínez que para mí es uno de los grandes cantantes por su formato de evangelización por su música por la innovadora forma de proyectar el evangelio y porque es un gran expositor de la música cristiana en américa latina y por el gran desarrollo que ha tenido él en toda su vida artística en su vida como predicador como evangelizador y de hecho algún día quiero tener la bendición de estar en un concierto aquí en perú así que pablo martínez es que algún día ves este vídeo te invito a mi país a que puedas verlo hay una hay una temática que lo he tocado muchos temas sobre el tema de el sostenimiento la sostenibilidad económica de estos proyectos de evangelización sobre todo los que se desarrollan en el contexto de la música y es que hay muchos muchos puntos de vista tal vez muy en contra sobre el tema de la de la sostenibilidad económica es decir de el cobrar por un servicio que se hace no por la idea de pensar de que como es algo de dios gratis debería ser entonces vamos a hablar un poco acerca de eso lo comento porque hace unos días me habló un amigo de lima que en no sé si era para lima o para alguna diócesis del norte deseaba hacer un proyecto y un concierto de pablo martínez y ciertamente empezó a hacer pues la cotización y me comentaba que el precio del servicio que realiza pablo martínez de hacer un concierto en un determinado lugar no voy a decir el precio exacto pero si les puedo decir que es más de 500 dólares más de 500 dólares que va al cambio pues sale como un poquito más de 1600 soles pero de 500 dólares para arriba no quiero decir la cifra exacta porque creo que es algo confidencial me parece pero si les dan les comparto este datazo no que es de 500 dólares a más así que si piensas invitar a pablo martínez a tu dios es algún proyecto un concierto pues piensa que es de 500 dólares a más sin contar si es presencial obviamente el tema de hospedaje asumo que también alimentación y sobre todo el transporte yo vivo en perú tendría que venir desde argentina a lima y de lima a mi ciudad entonces que es al sur verdad entonces generalmente cuando bueno es lo que me explicó él cuando se hace este tipo de proyectos o de conciertos generalmente se juntan tres cuatro diócesis y todas ellas cubren el gasto del transporte en este caso de pablo desde argentina a lima y de ahí minimizan los costos y bueno en cada diócesis sería un concierto independiente no sea más de 500 dólares según una diócesis más de 500 dólares en otra y más que más de 500 dólares en otras entonces algunas personas preguntarán por qué es que está cobrando así o por qué es que cobra tanto o no sé depende cada uno como lo podría haber o sea también hay agrupaciones como alfareros o no sé por ejemplo otros artistas yo en mi diócesis al menos pude gestionar un poco el tema del concierto que hizo pablo cifuentes de chile y jose luis belgar de bolivia entonces obviamente tienen una tarifa no recuerdo ahorita el monto del dinero pero si también cobraba y desde mi punto de vista no lo veo mal y les voy a explicar por qué por qué porque no está mal esto de cobrar porque lo que hay que entender es de qué pablo martínez o josé luis belgar o pablo chifuentes o alfareros o algún otro gran cart cantante católico no solamente te está cobrando por el hecho de cantar sino te está cobrando también por la trayectoria y por la imagen publicitaria que trae consigo porque si yo digo bueno vamos a interpretar las canciones de pablo martínez pues nos ponemos ahí el coro de la parroquia que se aprendan las canciones y podría salir no una presentación un homenaje digamos a pablo martínez o a martín valverde no cantar nadie te ama como yo qué sé yo pero obviamente no es lo mismo ver a un cantante local o a un coro de tu parroquia que los ve todos los días y qué sé yo y hace su una presentación un cover en vivo no es lo mismo que tener a pablo martínez o al cantante original porque justamente el cantante no solamente es la canción sino también es la imagen y en el caso de pablo martínez si bien el tema de la música es como que más se le conoce pero su fuerte en verdad o digamos la finalidad está un poco también en las predicaciones que él va haciendo durante los conciertos entonces además de la la preparación que él ha tenido la preparación que él ha tenido en su vida artística esa preparación tiene un costo esa preparación tiene un tiempo esa es incluso la elaboración de discos de elaboración de canciones de álbumes y de todas las canciones en general este necesitan un costo y bueno una persona que se está dedicando exclusivamente a eso pues necesita también cubrir esos gastos y también tener una ganancia personal porque ese es su trabajo entonces yo sí soy de la idea de que las personas que se están dedicando a esto pues tienen que cobrar entonces ustedes ven un live que hace pablo martínez y se dan cuenta la cantidad de gente que lo ve y todo eso entonces hay muchos factores que van sumando finalmente el costo o de lo que digamos el valor que uno está dispuesto a pagar a mi punto de vista lo veo accesible lo veo accesible porque yo creo que por ejemplo yo vivo en el sur si hago si se hace un concierto iría la gente gente de bolivia vendría y estoy seguro que gente de chile y del norte de argentina también vendrían a mi ciudad para poder ver un concierto de pablo martínez entonces incluso se hace eventos profundos para cubrir los gastos incluso también se hace un cobro de entradas también para cubrir el gasto y la inversión en el alquiler de un local grande además del pago del cantante en este caso pablo martínez entonces hay toda una gestión detrás que no viene del aire que no viene digamos de la gratuidad sino que tiene un valor tiene un costo entonces y además la preparación catequética y finalmente la imagen que lleva consigo pablo martínez y así podría mencionar otros cantantes yo quiero hacer este hincapié porque me parece que hay que quitarnos la idea de que las cosas de dios por ser de dios significa que son gratis o sea detrás de todo eso siempre hay un costo que es importante saber en cuenta que existe y quiero también aprovechar a hacer una segunda parte de esta de este vídeo porque le voy a enviar este vídeo a todos mis amigos cantantes católicos que conozco que recién están incursionando en esto y yo les quiero preguntar a ellos cuál es el costo que ellos o digamos la ofrenda vamos a llamarlo así la ofrenda o el pago como quieran llamarle la ofrenda o el apoyo económico que ellos se colocarían no esto va a ser como un challenge cuál es el precio digamos que se colocarían por un concierto y vamos a preguntarles a diferentes cantantes a ver qué me dicen cuáles van a ser sus respuestas así que nos vemos en la segunda parte de este vídeo nos vemos paz y bien